Retomamos un proyecto que lo habíamos largado al comienzo de la cuarentena, como todo el mundo estaba en su casa, lanzamos el proyecto del armado del ecoladrillo para que la gente de acá se sume y poder reducir los residuos plásticos. Y bueno, ahora lo retomamos de nuevo, pudimos recolectar unos 300 ecoladrillos y ahora presentamos un nuevo acopio que va a ser en la cooperativa Unión, en Boulevard Azcazú y 548, y bueno, una vez que lleguemos a una cantidad para poder llenar un camión para mandarlo, vamos a hacerlo a una fundación que se llama Botellas de Amor, para canjear juegos para alguna de las escuelas de la zona rural o de acá de Belleville, así que bueno, incentivamos a la ciudad para que puedan hacer los ecoladrillos, que es por esta causa y también por la causa ambiental. Para el armado del ecoladrillo, bueno, lo hace cada cual en su casa, en una botella de plástico y adentro se le introducen todos los plásticos de único uso, o sea que sí o sí se desechan, se compactan bien, la idea es tratar de que no tenga aire, pero como esos plásticos de un solo uso después se compactan para formar madera plástica con la que se hacen los juegos, no hace falta que estén bien compactados. Para la causa anterior, que era ayudar con la casa de un hombre de acá de la zona, sí o sí tenían que estar compactados porque era sí o sí para un ecoladrillo. Ahora ya es más para botella de amor, así que con los plásticos, tiene que tener solo plástico, no hace falta que tenga papel, cartón, que en la otra sí se podía.